Muy buenos días a todos, hoy es martes 12 de enero y continuamos con esta lectura de corrido propio del tiempo durante el año que es en el Evangelio de Marcos. Ayer hicimos un ejercicio con respecto a el llamado a los primeros discípulos y apenas llama a esos cuatro discípulos aparece inmediatamente el principio de la actividad de Jesús. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es salvar, sanar, liberar a las personas del mal y aparece enseguida la escena de una persona que poseía un espíritu impuro, así se lo consideraba, o un espíritu que no le permitía poder ser completamente libre, sano o vivir en sus máximas facultades. Esa es la parte o la forma en que se entendía en esa época que se vivían enfermedades y frente a una situación propiamente del mal que no permitía a una persona ser plena, feliz y tener su máxima capacidad de facultades, Jesús interviene y libera a las personas. Eso es lo primero que Jesús hace. Es interesante porque lo primero que Jesús obra es obrar donde uno mismo no puede actuar y eso es ser salvados. Aparece la situación específica de una persona que en Cafarnaúm, en la Sinagoga de Cafarnaúm necesitaba de esa liberación y eso es representativo de cada uno de nosotros, de cada cristiano, cada ser humano. Todos tenemos una parte, una dimensión en nuestro propio interior que necesitamos que Jesús salve. A lo mejor es una enfermedad física como pasa con la situación de este hombre en Cafarnaúm. A lo mejor es liberarme de broncas, rencor, apegos. A lo mejor tiene que ver con liberarme de situaciones de vicios. A lo mejor tiene que ver con liberarme de odios internos. O a lo mejor simplemente tiene que ver con liberarme de mi sensación de ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo sigo? De sentir que estoy a la deriva. Hay un montón de dimensiones en nuestro interior en las cuales necesitamos que Jesús actúe y nos salve porque sentimos que nosotros no podemos ya actuar más, que llegamos a nuestro límite y necesitamos esa salvación. Por eso vamos a concentrarnos en esta dimensión nuestra, que para algunos será una cosa muy simple, para otros una cosa más compleja. Pero sea simple o sea compleja, todos necesitamos de la salvación y la nación de Jesús. Vamos entonces a comenzar con esta meditación del día de hoy en la cual Jesús actúa puntualmente en la sinagoga de Cafarnaúm. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer ahora juntos la primera sanación que Jesús realiza en el Evangelio de Marcos. Esto es Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente, por todas partes, en toda la región de Galilea. ¿Qué fue? ¿Una posesión? ¿Una enfermedad? ¿Locura? No importa. Lo que importa es, Él no podía hacer nada. Ya no podía hacer nada. Y Jesús está ahí para liberarlo. Vamos a abrirnos para que Jesús nos libere también a nosotros. Vamos a predisponernos a este ejercicio, cerrando los ojos, y vamos por unos momentos a respirar en nuestro ritmo habitual. Vamos a hacer tres respiraciones en nuestro ritmo habitual. Y ahora vamos a realentar nuestra respiración con inhalaciones y exhalaciones un poco más largas y un poco más profundas. Gracias. Ahora vamos a conectarnos con aquella dimensión de nuestra vida que sentimos que ya no podemos realizar más. Que nos gustaría liberarnos a lo mejor de rencor, a lo mejor querer perdonar, a lo mejor querer soltar una situación. A lo mejor liberarnos de un vicio, a lo mejor sanar un recuerdo, a lo mejor poder tener paz. Conectate con aquella dimensión en tu interior que sentís que quisieras cambiar, pero ya no podés. Gracias. 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 Conectate con tu necesidad, tu deseo de que esa dimensión cambie en tu vida. y con ese deseo, con esa necesidad vamos a presentarnos a Jesús vamos a trasladarnos a la sinagoga de Cafarnaúl imagínate un salón en el cual estás en el medio no hay gente solo está Jesús vos estás de pie frente a Jesús y Jesús te mira con real compasión real amor real preocupación porque quiere que seas una persona plena y feliz libre Jesús sabe perfectamente de que necesitas ser liberado y con todo su amor y confianza pone sus dos manos sobre tu cabeza para darte su sanación Jesús tiene el mismo poder de sanar en el siglo I como hoy deja que Jesús te ponga las manos y te sane intenta sentir percibir sus dos manos sobre tu cabeza intenta percibir y conectarte con el amor que siente por vos intentar conectarte con el deseo que Jesús tiene de liberarte y abrite a la sanación que Jesús te quiere regalar Jesús sana abrite a este proceso de sanación que Jesús quiere realizar en vos intenta percibir que algo aunque sea pequeño aunque sea gradual ya está sanando conectarte con esta sensación de paz o sanación a lo mejor que experimentás y con la gratitud por esta sanación que ya está comenzando vamos a volver al ritmo de nuestra respiración vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente vamos a mover vamos a mover las manos movemos obviamente el cuello y despacio y despacio abro los ojos la sanación no es mágica es un proceso este puede ser el primer paso de un proceso si te sirvió repetila todas las veces que sea necesario los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo muchas bendiciones a todos hoy en este día vamos a ver vamos a ver vamos a ver